Música Un cordial saludo de su servidor, el seminarista Dexter Elías, en este subprograma, Conociendo Nuestra Fe. En esta ocasión nos encontramos ya al interior de Catedral, ya un poco avanzados en la nave central, que hemos visto que la nave central es precisamente el lugar de los fieles laicos, porque es el encuentro con Jesucristo, donde nosotros venimos a hacer oración, nos venimos a encontrar con Jesús en la celebración litúrgica, ahora hemos avanzado ya un poco. Vamos descubriendo cómo dentro de la nave central hay ciertos altares laterales, que antiguamente se le llamaban de esa manera, altares laterales, puesto que en la liturgia antigua, antes del concilio Vaticano II, que era la celebración de Trento, precisamente los altares laterales servían para la celebración litúrgica. Descubrimos aquí, por ejemplo, el altar de San José María, Escriba de Balaguer, el altar del Sagrado Corazón de Jesús, y así, a lo largo de toda la nave, vamos descubriendo altares laterales que nos van recordando a ciertos santos. Estos altares eran usados precisamente para la celebración litúrgica. Recordemos que la Santa Misa era celebrada en latín y era celebrada únicamente por un sacerdote. Ahora, en nuestra liturgia, la Santa Misa es celebrada en nuestra lengua y puede ser concelebrada, es decir, pueden haber otros sacerdotes en la celebración, algo que no sucedía antiguamente. Por eso, es en las grandes iglesias donde descubrimos precisamente estos altares laterales, que eran para la celebración litúrgica de los sacerdotes que vivían en los lugares. Cada sacerdote celebraba su propia misa, hubiera gente o no. Actualmente, la Santa Misa se celebra con todo el pueblo de Dios. Antes no. Esa era la función principalmente de estos altares laterales. Actualmente, descubrimos que únicamente hay un solo altar, el altar principal de la iglesia. Todavía hay personas que le llaman a este altar el altar mayor. Esto ya no tiene esa función. Es el único altar de la iglesia. Antes se le llamaba el altar mayor porque era el altar principal del lugar y era el que se reservaba únicamente para la celebración del obispo o grandes ceremonias dentro de la liturgia. Actualmente no. Todas las santas misas son celebradas en este altar porque es el único altar que encontramos ahora en la iglesia. Después, queridos hermanos, esta función maravillosa que ha tenido la liturgia en nuestra iglesia. Vamos descubriendo poco a poco cómo la celebración litúrgica se ha ido aplicando según la necesidad de los tiempos. Antiguamente, pues se utilizaban estos altares laterales para la celebración litúrgica. Actualmente ya no. Únicamente han quedado para devoción de las personas, puesto que en ellas se conservan actualmente las imágenes de devoción para las personas. Es curioso contemplar de que ciertas imágenes son muy llamativas para el pueblo. Hay imágenes que tienen más devoción y hay imágenes que casi no. Lo importante es que nosotros centremos nuestra mirada en Jesucristo. Él es el centro, Él es el fin de nuestra fe. Cada vez que nosotros nos acerquemos a la Santa Iglesia, podamos nosotros vivir verdaderamente ese encuentro con Jesucristo que está vivo, real y presente en la Eucaristía. Como podemos contemplar ahora, estamos ante el altar de la Virgen de Guadalupe. Una imagen con mucha devoción para las personas, puesto que la presencia de María es fundamental en la vida de la Iglesia. Aprovecho para hablar precisamente de la figura de María en la liturgia. María acompaña a los cristianos en nuestras celebraciones litúrgicas. María está presente en toda acción litúrgica, porque ella, como buena madre, nos acompaña en todo momento. Es así pues que muchos altares eran dedicados a María y muchas misas son ofrecidas por nuestra Madre. Ahora, en nuestra liturgia actual, después del concilio Vaticano II, descubrimos una particular, que es la celebración litúrgica de María en sábado, que se celebra precisamente todos los sábados. El sábado es ofrecido a María, es consagrado a María, puesto que ella, como buena madre, nos acompaña, nos cuida y vela por nosotros en todo momento. Bueno, queridos hermanos, finalmente la invitación para cada uno de ustedes a que de ahora en adelante, que nosotros nos acercamos a los templos cristianos, valoremos más la presencia de Jesucristo, que se ha querido quedar con nosotros, principalmente en la celebración litúrgica. Les invito a que nos sigan visitando en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros videos, para que muchas más personas sigan valorando la celebración litúrgica y sigan valorando la distribución de los lugares sagrados dentro del templo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta la próxima.